¡Vámonos a la rutina de Llega! ¡Quién es la Marión! Entre Petit y Petit y Vil, de chicanos de la Mariola, a por a la Guardia Civil. ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Angara que tu enfosis te subrides en un plan! ¡Ara ya no tu y perdón! ¡Perquete en sepulgada! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! Si el Oscar fuese el alcalde y el Víctor el Mariscal, al ayuntamiento de Llega no le haría ni un real. ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Otra señorita también me llamó! ¡Yo me abrí toda la puerta y haré en cada palastro! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hay una rota de la vera, vera, vera de San Juan! ¡Hasta tú,hasta tú! ¡Hay una rota de la vera, a vera, a veras, veras, por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!